Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y como estáis viendo hoy os voy a dar una serie de secretos, una serie de tips o como prefiráis llamarlo para disfrutar un poquito de los sims 4 juego base ya que bueno si habéis entrado nuevos a jugar a los sims 4 porque se han puesto gratuitos o porque simplemente los tenéis ahí y os apetece jugar o lo que sea y veis que hay muchos DLCs y tal y decís a lo mejor es porque hacen falta para jugar o disfrutarlos, no, vale, hace un tiempo que no hacen falta los DLCs para disfrutar un rato los sims 4, vale, así que os voy a decir unas cuantas cositas que podéis hacer, unas cuantas cosas que tiene el juego, aparte de las típicas que todos conocemos, ¿no? Para que podáis disfrutar o descubrir cosas que os pueden interesar mucho para vuestro gameplay y que bueno que un ratito de juego os van a dar y bueno sin más dilación os las voy a enseñar. La primera de todas que os quiero decir es que en los sims 4 hay un par de mundos ocultos en cada uno de los barrios principales que trajo el juego excepto Newcrest que son Willow Creek y Oasis Springs y son mundos que bueno pues que tiene una temática un poco más fantasiosa a lo normal que veis en vuestro vecindario corriente y además la forma de acceder a ellos es poco convencional ya que por ejemplo en Willow Creek tenemos que interactuar con el árbol que se encuentra en ese vecindario lleno de casitas humildes y en Oasis Springs hay que visitar el parque central para encontrar una pequeña cueva escondida entre los montes entre las rocas que está tapiada con madera y que hace falta un nivel de destreza manual 10 para poder quitarlos y acceder al interior de la cueva. En ambos lugares ocultos hay recursos coleccionables que son exclusivos de esos sitios por ejemplo en la gruta olvidada de Oasis Springs tenemos minerales nuevos y en el claro silvestre de Willow Creek tenemos plantas exclusivas de allí que son súper importantes para la jardinería si buscáis a lo acá ese es el lugar perfecto por cierto. Las profesiones de autónomos son un buen recurso para cuando estás cansado de ver que tus sims a la hora de trabajar simplemente desaparecen de su casa y luego aparecen al rato después de su jornada y es que estas profesiones son activas y básicamente son en tú mismo bueno pueden ser en tu casa o en cualquier otro sitio que tú quieras las profesiones de autónomo son artistas digital escritor programador e influencers de estilo y todas estas se basan en lo mismo charlar con el cliente aceptar un bueno aceptar un encargo charlar con el cliente hacer el encargo como tal y puede que el sim os lo rechace o no aunque influencer de estilo personalmente mi favorita va un poquito más allá y te permite diseñar vestuarios te permite bueno porque tiene unos objetos pues exclusivos para ello tiene un corcho un tablón donde puede tus sims colgar los diseños y bueno pues las modas los trens o sea sinceramente me flipan las de autónomos y bueno obviamente influencer de estilo es una de mis favoritas junto a programador pero porque esto se relaciona con lo que voy a decir ahora en el juego base de los sims 4 hay hasta 19 habilidades para explorar creo que es el juego base de los sims que hoy que tiene más habilidades y cada una de ellas tiene hasta 10 niveles para poder mejorar y conseguir interacciones ropa y objetos nuevos o sea es una fantasía porque puedes marcar muy bien a qué quieres que se dediquen tus sims personalmente mi favorita son programación y ciencia espacial programación porque la junto con la profesión que he dicho ante la profesión de autónomo y puedes hacer que tus hijos un hacker que se dedica a robarle a las empresas de juan tenorio un poquito de dinero porque hace falta y ciencia espacial porque en el juego base hay cohetes que van al espacio evidentemente los puedes usar y con él pues puedes viajar bueno pues al espacio y aparte de hacer ni que ni que hay dentro cosa que a mí me flipa porque estamos hablando en el espacio en órbita y es una interacción que me hace bastante gracia es una una interacción que lleva desde que salió el juego y es y es lo que me dio al principio un montón de vida a mis partidas tenemos ejercicio físico hay dos habilidades de cocina esta cocina y cocina gourmet por si quieres que tú sin simplemente pues un sin que aprenda a cocinar y ya está para que no se queme la comida y ya está o puedes hacer que a partir del nivel 5 de bloque cocina gourmet y ahí se toma un poco más en serio lo que es los sabores los ingredientes todos a está bastante bien también tenemos las habilidades de jardinería tenemos las habilidades de pesca que fueron mejoradas hace relativamente poco tiempo bueno en verdad creo que hace unos años pero claro eso los sims cuando es poco tiempo y añadieron un montón de mejoras pues para por ejemplo con la jardinería hacerlo un poquito más realista y hacer un poco más acorde a lo que solemos ver en los videojuegos de granja cosa que se agradece porque lo hace muy divertido o muy cosy vamos a decir y eso siempre está bien para cuando quieres hacer una granjita o una casa autosuficiente no en los sims 4 la verdad es que hay bastante ramas por las que ir con las habilidades para los más veteranos en la saga sobre todo para los que habéis jugado los sims 2 y habéis querido volver al 4 porque ahora están gratuitos hay una aspiración oculta que no podéis usar desde crear un sim y que tenéis que desbloquear básicamente cocinando sándwiches de queso a la parrilla y comiendo como 5 raciones creo seguidas y así desbloqueáis una aspiración con su propio rasgo que gira en torno a los sándwiches de queso que es como una especie de honor al legado de los sims 2 sobre todo las fiestas en los sims 4 son bastante buenas en esta saga porque están bastante bien planteadas y es que no sólo porque tienen un sistema de niveles y de progresión en el que si haces más tareas en la fiesta puedes ganar más recompensas o que estas recompensas sean mejores sino que también porque hay un poquito más de variedad y es que tenemos de hacer una fiesta en casa normal más tranquilita o podemos hacer simplemente una cena elegante para depende de vuestros sims como sean como sean de vigillos o como quieran ser ese esa noche en especial en la que pues vuestros invitados y vuestros sims irán vestidos de gala o de formal vamos a decir y tendrán una cena bastante aparente en la que bueno van a poder conversar mientras cenan y toman unas copas súper de chill las situaciones es algo que aparece en el menú principal así que no es algo muy difícil de ver pero aún así os me gustaría recomendaros tres en específico porque creo que son las que mejor están hechas y es que son las tres que tienen su propio sim para hacerlas no hay que crear ninguno ni jugar con uno existente ni nada simplemente el juego os da el sim y es que nueva en la ciudad siempre a su sombra y problemas parentales son las situaciones que tenéis que probar sí o sí en los sims 4 sobre todo siempre a su sombra que es personalmente mi favorita y creo que la de muchos sims que antes no jugaban a las situaciones como yo y que con esta quieren que cojan este rumbo para las siguientes obviamente nueva en la ciudad es como una especie de tutorial bien hecho de lo que es en la dinámica de los sims 4 en cuanto a las interacciones sociales aunque está aquí diréis porque un tutorial puede ser atrayente porque se básicamente te crea todo un ambiente alrededor vale no quiero hacer muchos spoilers pero por ejemplo si te mudas a un barrio el barrio tiene distintas casas pues normalmente en la casa de al lado no hay nadie pero con esta situación te ponen a un sim que pueda ser atractivo para tu sim y así crear una un posible final para tu historia porque hay que decir que las situaciones tienen varios finales y eso es lo que para mí las hace bastante buenas sobre todo a estas también tenemos problemas parentales que es también una especie de tutorial pero basado en la crianza de los hijos desde su niñez hasta la adolescencia y que bueno pues depende de cómo los creéis pues el resultado de la situación puede ser uno u otro y luego está siempre a su sombra que utiliza pues las profesiones de los sims 4 para crear toda una trama basada en la vamos a decir vamos a decir venganza envidia bueno típica bueno vamos a decir típica trama de enemies to lovers pero bueno eso al fin y al cabo queda en la decisión del jugador que sin spoilers voy a decir que puede terminar su situación de la forma más pacífica de la forma más amorosa o de la forma más violenta y por último os voy a recomendar que sigáis los retos de varios simers para poder disfrutar de vuestras partidas y es que podéis hacer el típico de pobre a rico rica que se trata de tener un sim en el que pues no tienes nada de dinero vives en un parque y vives en la calle tienes que abastecer tienes que subir tus necesidades a base de lo que haya en la calle hasta que pues tenga pues un millón de simoleones not so very que es un legacy es decir tener generaciones de sims y cada una dedicada a un color o por ejemplo podéis hacer el 100 baby challenge que como su propio nombre indica consiste en tener 100 bebés a ver si soy capaz es yo personalmente nunca lo he hecho pero porque me gusta mantener mi estabilidad mental jugando los sims y bueno eso es un poco todo lo que quería decir en este vídeo sobre algunos tips o secretos o cosas así que pueden hacer que descubra cosas jugando los sims 4 solo en el juego base quiero hacer más vídeos de este estilo ya en el canal tenéis algún que otro tutorial tutorial no pero un vídeos así de tips para poder disfrutar más de vuestras partidas o si os queréis comprar para expansión o kits o para de contenido lo que sea pues también tenéis guías de locales de mis favoritos personalmente o básicamente los recorrer los que yo recomiendo pues para que juguéis si os lo paséis bien mi plan es hacer más es actualizar los que ya he hecho y sobre todo porque están hechos menos el de los packs que este es nuevo los demás están hechos en un contexto en el que juego era un poco distinto a lo que es ahora entonces pues siempre viene nunca viene mal actualizarse un poco y y que pues lo que diga de los sims 4 pues tenga sentido con lo que es ahora no y ya está bueno muchísimas gracias por haber visto este vídeo espero que os sirva de ayuda espero que hayáis conocido alguna que otra cosa para el juego que os venga bien si tenéis más decidla porque obviamente quiero hacer más vídeos así y nada dale la si te ha gustado suscríbete al canal si no estás activa la campanita para no perderte el resto de vídeos y sígueme en las redes sociales porque por ahí anunció los vídeos que voy a sacar y bueno y también porque me gusta hablar un poquito de todo y con vosotros de cualquier cosa que ocurra drama salseo y favorita que es teorías y conspiraciones adiós